Hola, bienvenidos a Sonido Cámara a Acción, el playlist del Centro de Medios Audiovisuales del Politécnico Gran Colombiano. En este video les enseñaremos cómo reproducir desde la cámara los videos que acabaron de grabar. Para reproducir los clips que acabamos de grabar, debemos oprimir el botón Mode que se encuentra en la parte trasera de la cámara. Al oprimirlo en el display nos aparecerá un nuevo menú. Podemos desplazarnos por este menú con la palanca que se encuentra al lado del Viewfinder. Aquí encontraremos todos los clips que acabamos de grabar. Si oprimimos sobre uno de ellos, oprimiendo la palanca, reproduciremos el video que queramos ver. Para pararlo debemos con la misma palanca mandarla hacia abajo y regresaremos al menú con todos los clips. Para retomar la grabación, oprimimos nuevamente el botón de Mode. Con esto volveremos al menú de grabación nuevamente. Un botón que encontraremos bastante útil al momento de grabar es el botón de Zebra. Este, al momento de oprimirlo, tendremos una referencia visual en el display de qué zonas de la imagen se encuentran sobreexpuestas. Esto quiere decir que no tenemos información en las zonas más iluminadas de la imagen. Al grabar en modo manual también debemos controlar la velocidad de obturación de la cámara. Esta la podemos variar desde el botón Shooter que se encuentra detrás del display. Recuerden que si no conocemos muy bien la función de Shooter, lo más recomendable será dejarlo en un treintavo de segundo. Si estamos grabando con cámara en mano, lo más recomendable será oprimir el botón OIS para activar el estabilizador óptico de imagen. Para ver más videos como este, ingresa al playlist del Centro de Medios Audiovisuales, Sonido, Cámara y Acción en el canal de YouTube del Poli. También puede seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias por ver el video.